Pues por fin le tocó el turno a Libra. Y bueno, Libra siempre yo lo digo aquí, son muy elegantes, son cuidadosos, son seres sociales también, son muy coquetos, demasiado diría yo. Y fíjense que esto de ser coquetos, sociales y muy elegantes, yo creo que ya sería suficiente para pensar que son extremadamente sexys, y lo son. Pero fíjense que también estos angelitos se cuidan bastante, porque como dije antes, son muy elegantes, y la elegancia no va de la mano con enseñar más de la cuenta. Libra sabe muy bien esto, así que siempre deja algo a la imaginación, y a Libra le funciona muy pero muy bien, ¿eh? A Libra le encanta el coqueteo, y sobre todo disfrutan mucho el dejar pensando a la gente que les rodea qué va a suceder después de la sonrisa, después del guiño, o después de esa amabilidad que tiene Libra, donde la persona dice, no, 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 anda detrás de mí, pero ¿qué creen? No es así. Libra sabe sonreír, ¿por qué? Porque de verdad que ilumina los lugares donde Libra sonríe. Aparte, se mueve con mucha cadencia, como dicen por ahí, tiene candela Libra. Y fíjense que llaman muchísimo la atención siempre, porque ellos saben muy bien cómo sacarle el máximo partido a todo lo que se ponen, a todo. Libra no dice que no, pero tampoco dice que sí. Así que pronto Libra se convierte en eso que todos quieren tener, pero que no todos pueden tener. Así. Sí, ya sé que enredoso, ¿verdad? Eso que todos quieren tener, pero que no todos pueden tener. Pues, ¿qué quieren? Así pasa con Libra. Libra ama el estilo y la elegancia, como no tienen una idea. Su ropa, de hecho, lo grita. Fíjense en una persona de Libra, sobre todo en las mujeres. Y siempre vamos a ver que esas personas sí enseñan algo de piel en el cuello, o en el escote, o en las piernas, pero jamás enseñan demasiado, porque ya lo dije, son muy elegantes y saben bien cómo darle vida propia a una pañoleta, a unos zapatos sencillos, a un collar. Ellos tienen el don de hacer que algo muy barato se vea carísimo y algo caro se vea muy elegante. Y esa es justamente la sensualidad de Libra, atraer las miradas, pero con estilo. Pero, créanme que Libra no necesita enseñar de más, ¿eh? Libra llama muchísimo la atención con su mirada, con su sonrisa. ¿Por qué? Porque desde la manera que tiene de caminar, hasta esa risita, así como que me río y no me quiero reír, esas miradas de te estoy viendo, pero no te estoy viendo. Ya saben, todos tímidos los Libras, pero de tímidos no tienen nada estos angelitos. Al contrario, cada que ustedes ven sonreír a Libra está derrochando sensualidad. Y como ya lo comenté, les encanta dejar a la gente pensando, ¿será que le gustó o será que no le gustó? ¿Lo disfruta realmente Libra? Ah, pero no estén tan maravillados, ¿eh? No es, ajá, yo quiero un Libra. No, 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 déjenme les digo otra cosita. Es el pero, ya saben. Sí, ya sé que siempre tengo peros de todo, pero es que es bueno decirles lo bueno y lo malo. Ciertamente Libra pueden llegar a ser muy sexys, muy sensuales, llaman muchísimo la atención, pero son súper posesivos con sus parejas. Sí, 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 son sumamente celosos. Lo que es de Libra es de Libra. Hay donde los ven todos lindos ellos, todos educados y modositos, tienen su lado posesivo. Y hay de aquel que ose siquiera mirar a su pareja, ¿eh? Porque guardan la elegancia en un cajón y a correr se ha dicho y a correr por su vida, mis ángeles. Porque un Libra cuando siente que le están queriendo quitar a la pareja cambia totalmente. Con Libra créanme que no es bueno meternos en cuestión de amores, porque si osamos meternos con el amor de Libra, sálvese quien pueda. ¿Por qué? No, pues no. Esta vez no voy a decir por qué son de Libra. Aquí hablamos de sensualidad, de ser sexys. Y bueno, a Libra le cuesta mucho trabajo encontrar un hombre o una mujer que sea merecedor de sus encantos. Ay, pues qué creían, ¿eh? Claro que necesitan a alguien que sea merecedor de todo lo que son ellos. No se crean que van por ahí regalándose, pues qué pasó. Y cuando sucede que por fin encuentran a esa persona especial, Libra ahí sí que va a dar rienda suelta a toda su creatividad y pasión, dejando salir de ese ser sexy, sensual y carencioso todo lo que llevan dentro. Así que cuando encuentran al motivo de sus pasiones y alegrías, difícilmente los sueltan mis ángeles. Y si alguien intenta robarles a su delirio, ay, pues ahí sí que les va a tocar conocer el lado malo de estos divinos seres. Van a ver que se les olvida que son elegantes, dulces, amistosos, etc. Así que como consejo, no es bueno meternos con el amor de Libra. Entonces, ¿por qué son tan celosos y posesivos? Porque les cuesta mucho trabajo encontrar una persona especial, mis ángeles. Pero bueno, a Libra también lo hace muy sexy esa amabilidad que tienen. Libra, como ya lo he dicho en otros videos, ellos quieren estar bien con todo el mundo. Les gusta ver feliz a todos. Y son seres, pues yo diría que bastante diplomáticos. Ellos, si se pelea a alguien, pues inmediatamente tratan de hacerlos que vuelvan a coincidir, que se vuelvan a amigar, porque no les gustan los pleitos, ni tampoco les gustan los ambientes hostiles. Entonces, no es que se quieran meter en vidas ajenas. Más bien, detestan un lugar donde se respira hostilidad. Y cuando se trata de problemas, si Libra puede evitar los problemas, créanme que los van a evitar. Así que nacen con ese don de la empatía. Aquí el problema es que en ocasiones no lo controlan y ese don que tienen de ser amiguitos de todo el mundo se malentiende que qué barbaridad. Sí, 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 se malentiende. Libra es amable porque son amables, así de sencillo. Ellos sonríen, tratan de ser muy atentos con todo el mundo y la gente muchas veces esto lo toma como coquetería dirigida. Es decir, ellos son coquetos con todo el mundo, no con una persona. Les sale naturalito. Pero cuando se toma como una coquetería dirigida, aquí Libra realmente tiene problemas. Porque entonces nuestro adorado Libra termina con pretendientes o pretendientas que no precisamente les gustan para nada. Pero esas personas, como Libra se portó tan amable, se quedan con la idea de que Libra se estaba portando lindos únicamente con ellos o con ellas. Y he aquí el problema. Y para rematar los celos de las amistades de Libra, siempre son motivo de problema. Sí, 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 Libra es el signo al que cuando tiene amigas, mujeres, hombres, siempre están celosos de ellos. Y créanme cuando les digo que Libra no está queriendo conquistar a nadie. Pero, ¿qué quieren, mis ángeles? Estos bellos seres derrochan coquetería. Que no es lo mismo que derrochar sensualidad. Acuérdense que son dos cosas bien diferentes. Lo malo es que la gente malentiende esto. Y aquí creo que esta característica de Libra, que lo hace sexy ante los demás, sí termina por molestarle un poquito a la larga. Porque esto también es causa de muchísimos problemas con sus parejas, que muchas veces toman la coquetería natural de Libra, como que están buscando ser infieles, o como que están, pues ya saben, dándole entrada a otras personas. Y no es así. La coquetería de Libra viene de fábrica, mis ángeles. Ya nacieron con ella desde que son chiquitos, son niños muy risueños. Se quieren ir con todo el mundo, simple y sencillamente porque ya son coquetos. Y no es de que no quieran mostrar esa coquetería o la quieran ocultar. A Libra le es muy difícil no ser coquetos. Pero la sensualidad es punto y aparte. Y esta sí solamente la va a despertar la persona adecuada, esa persona que realmente le guste mucho a Libra. Porque deben saber que no es nada fácil despertar la sensualidad de Libra. Bueno, ¿qué quieren? Son difíciles. Sobre todo las mujeres no se creen que les agrada eso de ser aventuras de una noche. Por lo menos no con la persona que aman. Ya si tienen aventuras o no, pues ya será de cada quien. Pero cuando se enamoran, Libra va a buscar siempre la permanencia con esa persona y sí son fieles cuando aman. En el caso de los varones es igual. Pero sí debo decir que los solteros de Libra no son tan selectivos. Si lo que están ofreciéndoles en un momento dado, en una aventurita o una salidita, a ellos realmente les agrada, nunca van a decir que no, ¿eh? Sin embargo, tanto hombres como mujeres de Libra sí son muy posesivos una vez que se enamoran. Míralos, ya van a empezar. Ay, no, yo no soy celoso. No, yo no soy celosa. Uy, no, a mí ni me importa lo que hagan. No, 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 no es cierto. Ok. Entonces no son celosos ninguno, ¿verdad? Ya se están pensando, ay, abuela mentirosilla, pero si yo soy de mente abierta, ay, yo no soy posesivo, yo no soy así. Y luego celoso, no, hombre, yo no soy celoso. Ok, mis angelitos, muy bien. Ahora háganme un favor y vayan y pregúntenle a su pareja y ya platicaremos después. No olvidemos, mis angelitos, que nuestro signo solar solo habla de cómo somos, cómo es nuestra esencia únicamente, pero nuestro signo ascendente habla de cómo nos mostramos ante los demás y nuestro signo lunar es el cómo sentimos y cómo vivimos nuestras emociones. Así que aquí es donde podríamos marcar la diferencia entre unos libras y otros, de que si somos o no celosos. Pero debajo de todas esas capas, créanme que sí son súper celosos. Y también siempre vamos a tener a nuestro Libra coqueto, a nuestro Libra agradable, enemigo de los problemas, alegres de corazón, con esas mágicas sonrisas, pero al final celosos. Sí, sí, celosos, sobre todo con la dueña de sus corazones, dulcemente azucarados. Entonces, mis ángeles, nos quedamos con que Libra son sensibles, son coquetos, encantadores, elegantes, con un comportamiento bastante alegre. Son despreocupados en ocasiones, pero cuidan los detalles. Y sin duda le parecen muy sexys a más de una persona. Libra, por supuesto, que atrae las miradas y los deseos. Y no importa si quieren o no ser sexys. Libra es coqueto por naturaleza y por lo tanto, muchas personas lo van a encontrar súper sexy. Así que en resumidas cuentas, mis ángeles, Libra es muy sexy aún sin darse cuenta. Pero ya para que Libra decida dejar salir su lado sensual, ese lado sexy, realmente créanme que necesita estar muy interesado en la persona, con la que a puerta cerrada y bajo las sábanas, deje correr no solamente la pasión y la sensualidad, también el amor. ¿Por qué? Porque con Libra todo va junto. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me voy a quedar con Libra. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo saben, regálenme un like si les gustó el video. Si no me dejan mi dislike, no importa, no les voy a guardar rencor. Pero me voy a enterar de que pasaron por aquí, por lo menos. Más les vale que me dejen un like, ¿eh? Y bueno, los que no estén suscritos a mi canal, se suscriben, mis angelitos, y ayuden a la abuela compartiendo este video. Bueno, mis angelitos, nos vemos mañana para ver cómo me les va a ir en el 2021. Ya se nos va este año, pilluelos. Y el próximo año, yo espero que sea mucho mejor que este. Pero bueno, no se olviden, mis ángeles, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.